Seguimos con más música en Tu Domingo Familiar, ahora con nuestro ministerio invitado, Renovado DC. En cada momento de nuestras vidas que hemos caído, nos hemos levantado con nuevas fuerzas, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te vamos a evangelizar. Con el rostro de la misericordia, trabajando como hermano, cambiaremos nuestra historia con el rostro. Mediciones llegarán con Jesús en mi camino, yo no vuelvo para atrás. Sí, yo no vuelvo para atrás. Con el rostro de la misericordia, trabajando como hermano, cambiaremos nuestra historia con el rostro. Las tradiciones llegarán de un Jesús en mi camino Yo no vuelvo para atrás Yo no vuelvo para atrás Llegó la hora de entregar el corazón Dar la mano a lo oprimido y limpiar el corazón Como el hijo Jesucristo por el bien de la nación Así que abre el corazón que traje la bendición Libertad, sanidad, gracia y felicidad Para que en el planeta solo reine la igualdad Renovado de ser Predicando de verdad Predicando de verdad Con el rostro de la misericordia trabajando como hermano Cambiaremos nuestra historia con el rostro Bendiciones llegarán con Jesús en mi camino Yo no vuelvo para atrás Yo no vuelvo para atrás Con el rostro de la misericordia trabajando como hermano Cambiaremos nuestra historia con el rostro Bendiciones llegarán de un Jesús en mi camino Yo no vuelvo para atrás Yo no vuelvo para atrás Es el momento de verdad El corazón me late pero de felicidad Estoy alegre, contento y expreso lo que siento Y dentro de mi vida ya no existe más lamento Porque mi Jesucristo Me bendice cien por ciento Pueblo mío recibe El trono de Jesús Recibe La verdadera luz Vamos, ponte de rodillas y alabemos a Jesús Sí, alabemos a Jesús Pueblo mío recibe El trono de Jesús Recibe La verdadera luz Vamos, ponte de rodillas y alabemos a Jesús Sí, alabemos a Jesús Al que imiten los controles Luis Rosario Carlos Adame La cachapa Mi hermanito el J Dedicando al más grande Papa Dios Dilo tú Amparo Felicidad al regreso Crecer en familia Con nuestra terapeuta familiar Soraya Lara Y la llamada deportiva Con José Cáceres Mientras, síguenos en nuestras redes sociales Mientras, síguenos en nuestras redes sociales